El amor de Dios y media que te he hecho Tiene una sola cosa que me hayan hecho Ya, ahora si Vale Ahí esta Ya se ve Madre mía me espantaste No se Déjame esto Ahí esta No Ya le dieron F5 Yo no veo esto desde mi celular Desde hace mucho tiempo Ya se ve Me pueden decir si se ve por favor Ya se ve Se ve bien, se mueve bien Si se mueve bien Muchas gracias Ahí vienen los héroes Muchas gracias Bienvenido Ago Bienvenido a Extremos Leon y Nahuel por ahí Vi que donaste Este 10 pesos Muchas gracias Aunque sea muy poquito Mucho Aunque sea un poquito Un poquito No importa Se los agradezco muchísimo Ya se dropeó 50 Pero se sigue viendo bien ¿Puedes decir? No, no es cierto No se ha dropeado Perdón que sí que sí no Bienvenidos a A mi canal Bueno, nada más me voy Unos 20 minutos Qué triste Qué pena, eh La verdad es que Hola Maronu ¿Cómo estás? Bienvenida La verdad es que Qué pena, eh Qué pena, de verdad Qué pena Yo quería jugar al Resident Pero de plano No sé Ya no sé qué sea Creo que es la computadora Ya no entiendo Ya no De plano ya no pude yo Jugar con el Resident De por sí se trababa mucho Cuando lo hacían en video Pero Bueno, ya hemos visto que Pues Peach Peach se quedó de la Dos tuberías atrás, ¿no? Dos tuberías No, no, no Nos quedamos aquí Pero Peach se fue hacia atrás Ok Dos Atrás Madre mía Nada Me guardas un peda Claro que sí, Leon Ya te llegará Ay Muchas gracias Agu, de verdad De verdad Muchas gracias por su apoyo Muchas gracias por las felicitaciones Todavía no No he visto bien las felicitaciones Las voy a comentar al ratito Es que ando que Él he estado este Es que he estado de allá para acá Esta no es, ¿verdad? Regalo enviado Ay, muchas gracias De verdad Muchas gracias No es necesario que Me regalen nada Pero Si lo hacen de antemano Muchas gracias Con su felicitación Y que estén aquí presentes Me dan Me dan Me dan Me dan Me dan Muchísimo Muchísimo Ánimo De verdad En serio Gracias Sirwin Por seguir mi canal Y bienvenido Muchas gracias No sé si se siga viendo bien Me dije No, Sirre No, no es él No soy yo Yo estoy Yo estoy este Yo estoy aquí Madre mía Voy a estar hablando Madre mía Feliz cumple Bayo Ay, muchas gracias Sirwin Por esos beats Muchísimas gracias Gracias por el apoyo De verdad Con que estén Viendo mi canal Se me hace Ya Mucho 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 Pero muchas gracias ¿Se sigue viendo bien? Sí Se sigue viendo bien Que aquí están Moderando mi cuenta Por eso Dice puras A veces se le van Las burradas Bien Pues aquí la hemos Cajeteado un poco No, no quería correr Qué triste ¡Wow! Muchas gracias ¡Oh, Dios mío! No, Nahuel ¿Cómo crees? Pero muchas gracias Por esa donación En serio Muchas gracias No se molesten Pero muchas gracias Aunque sea un peso Viene bien Con un peso Es más que suficiente Bueno No sé De dónde eres Pero No sé cómo se maneja La moneda allá O si eres de aquí Pero muchísimas gracias De verdad De verdad Esto va también Para el video En serio Mañana van a ver un video Todavía quedan Por algunas cosas Este Voy a cargar la partida Porque nomás estoy ahí Perdiendo tiempo Y ya Ya la Para no estar perdiendo tiempo Que también Ah También tengo ahí Abrir Sí, ¿verdad? Estoy Así Lo atas Sí Ok, vámonos Ok Esta es una tubería Pero muchísimas gracias Por los beats Por los follows Y muchísimas gracias Por los hosts También se agradecen Las donaciones Muchas gracias a todos Esta no No, esta no es Esta es para aquí No importa No importa No te preocupes No te preocupes Haría un video ahí Especial también De 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 Este Cuando hable de De Porque voy a hacer un Howl No howl Sino O paseando Por el jardín Mágico Porque voy a enseñar Mis plantitas Que tengo Ahí alguien Se va a asomar Seguramente Y Se va a asomar Seguramente Ahí un Conejillo Es aquí Aquí está Aquí está No Aquí no está No era la tubería Anterior Va a salir Ya se cayó Muchísimas gracias Se va viendo bien Me pueden Indicar Ah sí Llega Ajá Inicionarme Contigo Muchísimas gracias Nahuel De verdad Muchas gracias Por el apoyo Porque Sí la verdad Es que Es complicado Bueno A lo que estoy Haciendo Trato de hacer Lo mejor que puedo Bueno Voy a buscar Una solución Para el video De 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 No es por aquí Pero ya Ya traté de hacer un video Es por aquí Dios mío Pues estoy perdiendo Más de mi puñal Han de estar jugando Con mi Mi cuenta No le hagan caso No aquí no está ¿Dónde está la princesa Peach? Cuidado Dios mío Aquí 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 Vamos a meternos Uh Arriba 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 El sonido No es de Spider-Man 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 Es de Hombre Araña Hombre Araña Iba a cantarla De Homero Perdón Puerco Araña Puerco Araña Si Iba a cantarla De Puerco Araña Puerco Araña Creo que es aquí Me lastimo Si caigo Ah Pensé que si Ay Puerco Araña No Es Spider-Man Pero Aquí no ¿Dónde está Pitch? ¿Dónde estás Pitch? No estoy diciendo Con P Para que no se escuche Tan Tan Feo ¿Dónde está? Arriba 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 Madre mía Espérame Arriba Aquí Aquí no es Ya me perdí Ya me perdí Para entrar Madre mía Salió la actualización Para la consola De Xbox Oh ¿Ya salió? Otra vez Hoy todavía Ni cargo Fíjate Ayer Me quedé Ahí está La princesa Me quedé Actualizando El gears Y después Vino Una actualización Del Fortnite De 8 GB ¿Qué me Dije? ¿Qué me estás Contando? Ah Bueno Me voy a cambiar A martillo ¿Qué estás haciendo Luigi? ¿Se sigue viendo bien? Ok No Es que Este no es Ahí está Ok No le di ¿Por qué soy? Yo me acomodo así Espérame Me quieren desacomodar Pusco Oye Mmm No, eso ni me acuerdo como es No puedo con esto Aquí, vamos aquí ¿Qué es lo que dicen? Si traen los nuevos avatares No manches Es mucho lo que pesa Sí, mañana De veras Y cumpleaños Gears of War Y también cumpleaños Rulur Así es que mañana que salga el video A más tardar mañana ¿Vale? O si no, este El sábado Pero bien ahí Le voy a dar una felicitación a Rulur Ah, pues A Mario, ¿no? 600 Ah, pues no está pesado Es medio Giga, ¿no? Medio Giga Un poquito más Bueno, 100 Megas más, pero A ver, pero ¿por qué soy tan mancapente? T Vale, bueno Y mano, a ver si Una, dos y Vaya Ahorita me va a salir, mañana que haga stream No me sale nada Porque será quien sabe Dice, es raro que no esté hoy Siempre está Hola Terran, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo estás Terran? El Fortnite se me está actualizado Si un giga, aquí son 8 gigas De Bolivia Ah ya, pues muchas gracias De todas maneras por la donación En serio, de verdad, muchas gracias ¿Cómo estás Terran? Y uno Y Que cumpleañera Pues aquí estaba probando El Resident 3, no salió El A ver si le di El El este El Resident 2 tampoco se lagueaba muchísimo Y se fueron Se fueron los que estaban aquí Porque vinieron de De La voy a desatar La desato Me voy A ver A ver, vamos a desatar Ok, bueno Ya la desatamos Uh, antes que se nos pire La princesa Peach Vamos a guardar Porque De verdad que parece La del Resident 4 La de Ashley Y Graham Vale, bueno Ya grave A ver A ver ¿Hacia dónde va? ¿Dónde está? ¿Dónde está Sol? Por aquí anda Sol Está moderando Mi cuenta Aquí sí Es lo que le decía ¡Ahhh! Otra vez ¿Es en serio? Otra vez Voy a cargar Y no De verdad No dio una Se iba pasmado Y pasmado Y ya no Ya que Chepich ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Gracias Pasemos al siguiente Me nota que la secuestre Y a cada rato La están secuestrando Pero la que se lleva Todo Soy yo Como siempre Tengo que dar la vuelta Para allá De acuerdo Creo que ya estaba Abierto Eso Thunder Bayonet En doble Tiempo Ahí va En la cajetíe Como siempre Venga Chepich Lo bueno es que No hay enemigos Por el momento Dale una Hay que darle Un martillazo A la Pich No sé Qué me habrá Querido decir Hola Mágica Todavía me faltan Agregar un poquito Más La verdad Me falta un poquito Más De agregar Thunder 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 Ya ves lo que siento yo No entiendes De acuerdo Por qué eres así Pich Ella todavía me quiere Que consultes Con el dios pulpi Dice Habrá que Habrá que Hablarle a Margot Ven Ven Vente Che princesa ¿A dónde vas? Espérate Ay Dios mío Cómo desespera Tonder Acabas Si pero Bueno Así me acomodo Yo Dice Bola mágica Dice Terran ¿Este sol Se va a aparecer? Por supuesto Acá estoy Y aquí está Nada más Me pasó a visitar No sabía No sabía Eso es Solo que agarre La cola De mis gatos Porque Esa sí duele De verdad Y no digo Porque pegue Así fuerte Sino porque Duele Porque le va a quedar Un montón De pelos Ahí en la En todos lados Bola mágica Bayo Le pone Mayonesa A la comida No estoy De un mar Anda a tomar Por saco Dice Y todavía Les digo Le faltan Más 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 Yo creo Que Les iré Preguntando Ahí A ustedes Y las Los iré Poniendo Y aquí Hay que pasarse Hacia el otro lado Y Uno Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Cinco ¡Ah! Madre mía Por dios Por dios Por que eres así Se fue la mágica Debería Debería terminar Debería terminar El Majora Of Mask Mejor pregunta Otra cosa Porque la respuesta No te gustará Es bien troll Bien troll Pero bien troll Ah vaya Hasta que le doy Vola mágica Algún día Algún día me darás Una respuesta Que tenga sentido No te Creo que no te responde Porque necesitas ¿Qué? Necesita que se espere Un tiempecito No le puse Muchos segundos Pero Pero Si quieres repetirle Tu pregunta Ya ni me contesta No es que Luego La satura Creo que le puse Unos segunditas Si Le puse Unos segunditos Pero si Lo pusiste bien No sé Por qué No te contestó Le debo Regalar El Lobe Guachaballo Stars Dicen Oh Vola mágica ¿Por qué me quedas mal? Vola mágica Stars No sé si vieron Un 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 video Ahí Que decía Creo que es de Nemesis Le preguntan ¿Cuál es tu plan Nemesis? Stars Muy bien Es Es eso ¿Qué? Eso es seguro Stars Muy bien Dicho Stars Bueno Quien lo haya visto Pues a lo mejor Se reirá conmigo A lo mejor Hasta luego Mari Carmen No ya Al correr Run 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 Vámonos Es junto León Bola mágica Por eso No No Mami No pues Si Aquí Que le doy Vale A las 7.40 Me retiro Chicos Porque Tengo que Hacer No se crean Mi cumpleaños Pero tengo que Hacerles de comer A mis niños Si no Si es bien Si es bien Troll Si ya quieres Hacer la pregunta De nuevo Pero La bola Mágica Es bola Todo junto Mágica Y ya Pone lo que quieras Dile a Master Que le debe comer Uy si Ya mera Que va Ya fuimos Ay Pero ¿Por qué No salte? Ahí Funciona bien Dice Hola Mágica Me regalara Me regalara Bayo A su gatete Mejor olvida eso Ay Ya morí Que triste Mamma mia Ay Tengo que Bueno Vamos a buscar Otra vez A Peach Ay Ah No si Las guardé Antes Pensé que No había guardado Que triste Pasar al maria Que Yo no sé A lo mejor Es porque Les puse Algunos segundos Y por eso No Este Y por eso No contesta Pero no le puse Mucho No sé Por qué O se hace La desentendida Con algunas Preguntas Ay Que tengo Parada Desde las 3 de la Mañana Y desde Las 3 de la Mañana Le puse Videos A mi Gata De Pájaros De Ratones Otra vez Que 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 Lata Pitch Por favor De De Nuevo Voy a subir Este video Nada más Porque Medio 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 Aunque Soy una Noob Aquí Pero Por lo menos Como es Mi cumpleaños Pues por lo menos Que esté ahí Entre la lista De Entre la lista Oye Si Ya Te contesto No te contesto Ah Que no Que no Las habías puesto Otra vez ¿Verdad? Pensé que Lo habías puesto Dije Ay Lopona Cállate 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 Luna Cállate Luna Cállate Es que La luna Anda de ahí Ahí Los Cigaditos No Los Cigaditos Ese comando Ah Pues hablo yo No sé si Escuchaste No sé si Se escuchó Pero le digo Cállate Cállate Luna Vola Májica Me odias Dicen Silent Hill Encontro La respuesta Sí Es que La grabé Cuando Cuando tengo Ahí No Todo Está grabado Está grabado No sé Cómo lo hice Pero está grabado Y de hecho Tengo A ver Si Dice Escuchar Vale Dos minutitos No Tres minutitos Más Dejenme Pongo A la morra Para que se Escuche A ver A ver Si se Escucha Ah Que no se Escucha Porque está El volumen Bajo Qué triste Espérenme Voy a poner Me voy a poner A la morra Ese va a ser El próximo sonido La morra La morra Molestándose Por todo La morra La morra Bien Ahora sí Dos minutitos Hay un enemigo Por aquí Cerca Ah Es que Si se aleja Mucho Se la llevan ¿Verdad? Si se oyó Medio raro Lo soñadito Pero ahora Que lo ponga Bien Pero Anda apretando Al gato Ese Sí Es que Ya entendí No he entendido Si se aleja Mucho La princesa O más bien Se la llevan Aunque no haya enemigos cerca Se la llevan Entonces tengo que hacerla Que se vaya para el otro lado Hacia yo donde voy Para poderla ver que no sea lejos Ah vaya que está en nuestra vista Porque si no está en nuestra vista se la llevan Típico de Ashley Ahí en el castillo Si ahora saben por qué me tardo tanto Si es como Ashley En el Resident 4 Así nació Bowsett Pasemos al siguiente Ahora voy a guardar Porque esto me costó Me costó 40 minutos No menos No menos como 50 Aquí chorriando al Peña Nieto Vale voy a dar 5 minutos más y ya Vale De tantas estropeadas Que nos vimos con el Con los juegos anteriores Dios mío Qué triste Mira y aquí no se dropea Quiere decir algo No sé si esté bien el emulador Y uno Y dos Y tres Fíjate Y es que es complicado Es que tienes que hacerlo Pero que no se te vaya de la vista Pitch Porque si se va Madre mía Que la Enrollan Dice Hará directo de 12 horas Bayoneta Por favor Dice Uy no Se explota mi PC No sé Y Y Ay Dios Qué complicado Gracias Pasemos Alí es Champiñón Ok Vamos a leer Y aquí ya nos Esperamos No es cierto Mentira Espérame Vamos a seguir Espada ahí arriba No leí Vaya Qué peligroso Deberías ir Al salvarla Ay Algo tan grande Es imposible Nani Ah Eres Mario ¿Verdad? Es verdad Menos mal Mario Luis Socorro Vamos a Vamos a enfrentarnos Una vez al jefe ¿Vale? A ver si la hacemos Si no La dejamos para mañana ¿Sale? Voy a checarlo Ahorita Anahuel Ahí en 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 El streamlabs Porque no me apareció Es que cuando Donaste No sé si fue la última O antes Pero no No salió Pero voy a checar El mensaje Ya es que Si abro el explorador Madre mía Me la lia aquí Bueno ya Casi me voy Pero pues tampoco Es para que Para que se dropee Pero lo voy a checar Pobre Luigi No Pobre Mario Yo también Dos minutitos Tenemos Hola 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 Sila ¿Cómo estás? Bienvenido O bienvenida Es que si la Bueno como vi una Serie turca Es Mu de Aries Mu de Aries Pienso que es este De mujer Pero igual Puede ser hombre No digo que seas Así de mujer No pues si Tan mal que Cada vez que hablo Meto las cuatro Por eso dije Por eso dije Desde el principio Bienvenido O bienvenida Por si las dudas ¿No? Pero Por eso dije Bienvenido Así es que reitero Entonces Bienvenido Sila ¿Cómo estás? Ya Si nos mata Ya Ya fue Ya Ya fue Madre mía ¿Qué onda? Uy Acostado Sentada Aquí Frente a la Computadora Gracias por Preguntar No ya Nos van a matar Adiós Hasta luego Mari Carmen Sin Yolanda Mari Carmen Ah bien chicos Pues voy a dejarlo Aquí Porque ya es Tardecito Y Tengo que darle A los gatos Y tengo que hacer Unas cositas más Y tengo que También responder Ver algunas cosas Y este Pero de antemano Muchas gracias Voy a Este De antemano Muchísimas gracias Muchas gracias Por el follow Bueno Por decirme Que vas a dar follow Pero este Mañana le sigo Igual a la misma hora Hoy si me tardé Porque hubo Muchos Muchos problemas Yo creo que es Ya no sé Creo que la PC No aguanta Entonces Pero bueno Si es que estoy Desde las 6 26 6 media Más o menos Y bueno Pues nada He tenido problemas Con el resident 3 Luego pasé el resident 2 Y se veía Lagueado Lagueadísimo Y pues no valía la pena Estar haciendo Un stream así Verdad Y lo único Que no me da problemas Es el Visual Game Boy Advance Entonces Más bien Visual Boy Advance Entonces Pues ya Y bueno Pues ya Me voy despidiendo Ya Este Y bueno Voy a poner aquí Las redes sociales Ahí está El follow Ah mira Salió un animatrónico Muchas gracias Por el follow Ahora sí Sila Y bueno Pues mañana A la misma hora Este Yo aviso Las redes sociales Este Ahí está Las redes sociales Para que me Me sigan Y Bueno Pues ya Me voy despidiendo Este Va a estar disponible En En Youtube Y bueno Ya No voy a decir más Muchas gracias Por el follow Por los follows Por los hosts Por las donaciones Y por Muchas gracias Por estar aquí Su presencia Es la que Cuenta Muchísimo Por las felicitaciones Y muchas gracias Por todo De verdad Vale Y bueno Yo me despido Pero mañana Sigo jugando Vale Cuídense mucho Todos Nos vemos mañana Ahí sigan las redes sociales Por favor Porque ahí les digo A qué hora Si empiezo un poquito antes O un poquito después Vale Cuídense mucho Muchas gracias a todos Un beso para todos Yo soy Bayonetta Chao 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 Así Gracias por las felicitaciones Vale Muchas gracias Sí, ahí está el Discord y todo eso ¿Vale? Si quieren unirse, por favor Únanse Siéntense libros de unirse Ahora sí, ya me voy Chao Un beso para todos Nos vemos mañana Un beso para todos